¡Chao, chao, chao, partillano! ¡Volta mi vida! ¡Vuelve a ser tu todo y yo aquí! ¡Ese yo muro, a partillano! ¡Vuelve a chao, vuelve a chao, vuelve a chao, chao, chao! ¡Volvido a la ciudad de Guadalajara! ¡Vuelve a ser feliz! ¡Volvido a la ciudad de Guadalajara! 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 ¡Volvido a la ciudad de Guadalaj ¡Suscríbete!